reencuentro vaquero comparte fotos abrazando a marta heredia la primera en lanzar un ramo de olivo fue la cantante marta heredia hecho que rindió sus frutos pues este domingo su espareja vaquero compartió una fotografía de ellos todos juntos y abrazados tras años distanciado luego de una intensa y conflictiva relación manuel barret martes nombre de pila del cantante urbano puso en su cuenta de instagram el post feliz navidad paz y amor y se hizo mención a la y le hizo mención a la cantante de inmediato los fans se incendieron y comenzaron a comentar en mensajes la especulación sobre el reencuentro de los artistas también está presente en los comentarios de los seguidores del intérprete de qué mujer tan chula se dice que el reencuentro de los artistas se podría deber a una colaboración entre ambos en la fotografía vaquero y marta heredia lucen muy relajados marta está sonriendo y hace la vez de la victoria con los dedos mientras él coloca uno de los brazos sobre el hombro de ella hace días heredia compartió un vídeo del año 2009 en el cual su entonces pareja sube al escenario donde ella está lanzándole besos y luego se abrazan fuertemente el mensaje que colgó fue el siguiente esto fue en la navidad 2009 pasó lo inolvidable y el propósito de dios al final sabemos cuál es ese es más efectivo atención vaquero vaquero y heredia sostuvieron una relación muy conflictiva al punto que la cantante lo acusó de violencia doméstica hecho por el cual fue a la cárcel por unos meses y le cortaron el pelo largo que llevaba debido a que era una regla de la prisión donde fue enviado posteriormente la ganadora del latin american idol fue arrestada cuando intentó sacar del país droga estuvo en prisión varios años tiempo en el que se dedicó a estudiar al salir de la cárcel relanzó su carrera y se había negado a hablar de su expareja en la actualidad el cantante está en una relación estable con una joven que formaba parte de sus bailarinas con quien ha progregado dos hijos heredia y él no tuvieron hijos heredia y él no tuvieron hijos de la cárcel relanzó su carrera 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 de la cár